Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si no sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas afuera Para jugar, de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la bola de hueja Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Ven, toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la barrieta Para cambiar la suerte Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva la suerte Lleva al alma de la mujer Y el cuero en pura vida Si la suerte ya está echada Para ausentar la muerte Y es el final del partido Para cambiar la suerte Meta un gol Meta un gol De este corazón Para ausentar la muerte Para gritar De al olvido Para cambiar la suerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y es el final del partido Optimista ganador Bien parado para la ocasión Un par de tequilazos Para preparar la vista No vaya a ser cosa Que se ponga exigente en la elección Se acerca sonriendo Con picardía argentina Y le dice al oído Un par de tequilazos Un par de tequilazos Un par de tequilazos